Muy buenas noches, queridos colegas, queridos participantes de la región Callao. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy, correspondiente a la sesión número nueve. Nueve correspondiente también al día viernes. Hoy estamos viernes tres de diciembre del año dos mil veintiuno, ¿sí? Comenzamos de nuestro curso virtual especialización en competencias digitales. Con ustedes, como siempre, muy feliz de acompañarlas, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, de parte del Centro Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desearles, pues, que nuestro señor Jesucristo siempre los esté cuidando a todos nosotros, los esté protegiendo, y siempre para adelante. Muy bien, comenzamos, por favor, no se olviden de colocar apellidos y nombres en el chat de esta reunión para el registro de su respectiva asistencia. Muy buenas noches, comenzamos. Bien, como ustedes saben, hay que hacer estratégicos en la sesión. Vamos a explicar en qué va a consistir la reunión de hoy. Básicamente, lo que tenemos que hacer el día de hoy es primero, yo creo que comenzamos de ese punto, es explicar la tarea semanal 2. Explicar en qué consiste la tarea semanal 2. Luego, explicamos el famoso Jamboard, qué es, para qué sirve su aplicación y usos, y luego, yo voy a hacer una demostración de cómo se debería realizar la tarea semanal 2, ¿correcto? Hago la demostración, hacemos una ronda de preguntas, y creo que con eso nos estamos poniendo al día de toda la semana, ¿sí? Entonces, ya tienen sus, todas sus tareas colocadas en el aula virtual, ya también está la tarea semanal 2, y con eso estaríamos poniéndonos al día, colegas, ¿no? Felices, ahora sí, estamos al día. El día lunes, hacemos el tema que corresponde al día lunes, y ya estaríamos al día, en este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a dar inicio, primero, dejando de compartir, y voy a, siguen llegando, muy bien, no se olviden de colocar apellidos y nombres en el chat, para el registro de la asistencia, ¿muy bien? Bien, primero, quiero compartir, yo les he enviado a través del grupo de WhatsApp, les he enviado el detalle de la tarea número 2. Yo les explico primero, luego hacemos preguntas, y luego hacemos el tema que les había mencionado, ¿sí? Ya se ve en pantalla, ¿cierto? Muy bien. La tarea semanal 2, ojo, el objetivo de las tareas semanales es repasar todo lo que se ha visto durante la semana, ¿correcto? En la semana que hemos visto, hemos visto OBS, la instalación, hemos configurado OBS, hoy lo terminamos de configurar, hemos visto también, no sé si llegamos con ustedes a configurar el OBS en la que ustedes aparecían en la esquina, ¿sí? Ustedes en su cámara aparecían en la esquina y ya estaba listo para grabar, ¿cierto? Sí, profesor. Excelente, entonces hoy les debo enseñar cómo se graba una sesión usando OBS, ¿ya? Muy bien, vamos con la tarea semanal 2, les explico, ¿qué tienen que hacer en la tarea semanal 2? Primero, deben elegir un tema, sugerencia, un tema en la cual ustedes ya tengan una presentación o ya tengan material para ese tema, para desarrollar el tema, ¿sí? El segundo punto es elaborar una presentación del tema. Supuestamente la elaboración de esa presentación se sugiere utilizar el Google Drive y la aplicación llamado Presentaciones de Google, pero si usted ya tiene una PPT que utiliza constantemente en la sesión, entonces ya está, eso ya estaría por descartado, ya tiene una presentación, un PowerPoint para poder utilizarlo. ¿Conforme? Luego te pide que grabes una sesión con cámara encendida. ¿A qué se refiere? A que tú utilices OBS Studio y que tú, y que tú aparezcas en la grabación, en una esquinita, apareces ahí haciendo pues la explicación del tema, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver con una demostración al final. Y luego, que durante tu explicación, durante la explicación de tu sesión, utilices Jamboard. Eso sí te lo pide como una, como un requisito. Entonces, después de explicarte en qué consiste la tarea semanal 2, vamos a hacer Jamboard, vamos a ver todas las bondades que tiene Jamboard, cómo se utiliza, para qué sirve, y ya con eso estaríamos listos para poder utilizarlo. Y lo más interesante, y eso que le he quitado, ¿ah? Había algo más que te pedían, pero lo he quitado porque no lo hemos hecho. Es, una vez que tengas la grabación de tu sesión de aprendizaje, de tu reunión, de tu clase, ¿no? Donde tú apareces y has utilizado esas herramientas, lo cuelgues en tu canal de YouTube. El video debe ser, eso sí ya es obligatorio, porque tú ya tienes un canal, debes colgarlo en el canal de YouTube que tú tienes, ¿sí? En eso consiste la tarea semanal 2. ¿Hasta cuándo se presenta? Hasta el día 6 de diciembre del año 2021. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 y 30 de la noche del día lunes. Siempre es así, siempre los lunes hasta las 8 y media es el plazo. Ahora sí, por favor, dime si hay alguna pregunta acerca de la tarea semanal 2, ¿sí? Sí, Miss, a ver, parece que levantó su manito. Miss Yuriko, adelante. Disculpe, Miss Yuriko, ayer su micro estaba muy alto y ahora su micro está muy bajo. No le escucho casi nada. No sé si podría subir un poco su volumen del micro. A ver, a ver. Sí, por favor, o es mi micro, o es mi auricular. Sí, porque está alto, profesor, está en 85. Se te escucha bajo, amiga. No se escucha. Sí, Yuriko, no se te escucha bien. A ver, Miss, levante. A ver si me acerco, me acerco, profesor, ¿ahí me escucha? Sí, sí, se escucha, más o menos. Y ahora sí, adelante. Ya, ya, profesor, lo que yo quiero, este, la pregunta es, en este caso, como es solamente grabar un tema que uno va a decir, no necesariamente tiene que haber alguien de espectador, ¿verdad? Perfecto, exacto. Es como hacer un video tutorial. Es como hacer, es como grabar tu pantalla explicando el tema, lo cuelgas en el canal de YouTube y ese video se lo puedes compartir a tus estudiantes como un refuerzo, como una clase adicional, como un tema, ¿no? Ok, no se requiere, porque no te lo piden en esa lista de requerimientos, no, no se requiere que existan estudiantes, que interactúes con los, no, solamente que hagas la explicación del tema que has elegido. ¿Sí, Miss? Ya, profesor. Excelente, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Ahora es el momento de preguntar, por favor, acerca de la tarea para poder estar, para poder, este, estar bien, ¿no? Entender qué es lo que se hace. Tiempo del video, por favor, profesor. Ajá, buena pregunta. Abajo lo estoy colocando. Yo sugiero, yo, es una sugerencia, porque hace un momento un colega me dice, profesor, si usted pide una sesión de aprendizaje, una sesión es mínimo 45 minutos, ¿no? Creo que es así, o creo que 90 minutos, no lo sé. Digo, no, profesor, no, no, no se preocupe. Con 15 minutos máximo, yo creo que usted demuestra que está utilizando o sabe grabar y sabe, este, utilizar Jamboard. Creo que en 15 minutos y con el tema que usted desarrolla, lo puede hacer, ¿no? Y el profesor dijo, ok, profesor, no está bien, entonces no hay problema, ¿no? 15 minutos máximo, colegas, máximo. ¿Por qué les digo? Porque a veces, no sé si les ha pasado, cuando ustedes colgan un video en canal de YouTube, a veces se demora, llega al 99% y nunca termina, no sé por qué pasa eso, a alguno le está pasando eso, imagino que por la velocidad del internet, la vida de su vida que tienen ustedes en el internet. Ya, entonces, máximo mis 15 minutos, ¿sí? Máximo. Pero no van a ser un video de un minuto tampoco, ¿no? Ni de dos, o sea, entre 10 a 15 podría ser lo más recomendable. Miss María, adelante. Profesor, lo que nos va a enseñar el uso del Jamboard, también lo tenemos que utilizar ahí en ese momento. Sí, es obligatorio. Es obligatorio, ya. Pero el Jamboard es solo para escribir y esas cosas, ¿no? Ahorita les explico en el detalle. Es más, una vez que hagamos la explicación de Jamboard, ya van a poder presentar la tarea 9 en el aula virtual, la tarea que quedó pendiente, ¿no? Ya se podía presentar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, este, yo sé que algunos de ustedes, porque lo he visto, han ingresado recién y se imaginarán, profesor, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla el profe, ah? No sé. ¿Quieren que vuelva a repetir, colegas? Sí, por favor. Sí, por favor. Y lo imaginaba, lo imaginaba. A ver, otra vez, ya, recalculando. A ver, ahora sí, nuevamente, ya, listo. Tarea semanal 2. Colegas, lo que tenemos que hacer en la tarea semanal 2 es lo siguiente. Primero, elige un tema de tu especialidad, obviamente, un tema que tú domines y que tengas material. No te voy a pedir que crees nada nuevo porque te va a quitar tiempo. Mejor, un tema que constantemente ustedes, o que lo que van a editar el lunes, ya está, lo que lo deben tener listo, o lo que editaste esta semana, no lo sé, un tema preparadito. Ojo, sería recomendable que del tema tengas imágenes, alguna actividad, algo que sea demostrativo, ¿no? O que se pueda apreciar. Una vez que tengas el tema, la segunda parte donde dice elaborar una presentación, esta parte ya quedaría, pues, es obvio, ¿no? Porque si tienes tu PPT ya elaborado, ya no elaborarías algo nuevo, ya tendrías que utilizar esa diapositiva. Pero lo que sí te pide es esto, me han preguntado bastante, profe, ¿a qué se refiere con cámara encendida? Significa de que en la grabación de tu sesión, o parte de tu sesión, ustedes aparezcan, ¿se acuerdan que configuramos el OBS para que aparezcan en una esquinita? ¿Se acuerdan? Do you remember that? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Yes, yes, dicho. Ok, ok. Ahí aparece, entonces, tienen que grabarse con cámara encendida, a eso se refiere, ¿no? Y lo siguiente es que en esa sesión que vas a explicar en ese tema, en esos 15 minutos de sesión, utilices Jamboard, ¿no? La pizarra que les voy a explicar en este momento. Y eso no es todo, que el video que tú generes usando OBS Studio, lo guardes, o lo cuelgues, perdón, ¿en dónde? En el canal de YouTube, ¿sí? La primera tarea era opcional, ahora es obligatorio, es obligatorio que el video esté colgado en un canal, en tu canal de YouTube, necesariamente. Y lo que vas a presentar como tarea es el link, el enlace o el link de tu video. El enlace o el link de tu video. Este, como punto adicional, no sé, podría ser, digo yo, cuando tu clase esté lista, el link que tú presentaste en el aula virtual, sería muy bonito, interesante y me gustaría mucho de corazón que lo compartas en el grupo donde estamos todos. No sé si sería prudente, ¿qué dices tú? Para que todos veamos cómo hemos hecho la tarea 2. No te lo dice en la tarea, pero es algo personal, es algo que yo te estoy pidiendo, no sé si se puede. ¿Dices? ¿O sería demasiado? Profesor, una consulta. Buenas noches. Quería saber si es que el video que vamos a colgar en YouTube, se va a poner para que lo vea todo el mundo o puedo poner como privado o lo tengo. Ah, público, obligado. Totalmente público. Recuerden que no van a tener interactividad con ningún estudiante, solo ustedes van a aparecer, ¿no? Van a ser famosos ustedes. Así es. Y como les digo, sería bonito que ustedes compartan su video, su enlace del video en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Ahí, chicos, chicas, ¿qué opinan? Pum, pones tu video. ¿No? Siempre con comentarios positivos, ¿no? A tu trabajo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Es el momento de hablar. Están muy serias, ¿no? Hoy día no sé qué ha pasado. Viernes, nueve de la noche, profe, ya no doy más. Agotadas, agotadas. Muy agotadas deben estar, igual que yo. Miss Nelly, adelante. Su pregunta. ¿Yo, profesor? ¿Yo, profesor? Ah, levanté la mano. Ay, ¿no? No, sí, 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 igual. La parte donde dice procedimiento dice, en la elaboración de la presentación se sugiere usar drive. ¿A qué se refiere con eso? Eso es cuando, bueno, eso es si no tiene ninguna PPT, aunque eso es obvio, ¿no? O sea, el procedimiento 2 está de más. Solo lo puse porque algunos no tienen una PPT, entonces se sugiere, porque siempre pongo la palabra se sugiere, se sugiere crear una presentación en drive. Pero si ya lo tiene, si tiene un PPT que siempre utiliza para hacer el tema, entonces ya no sería necesario crear algo nuevo, ¿sí? ¿Y servirá? No, Miss Nelly, perdón. Profesor, una consulta. Yo, por ejemplo, yo no estoy en aula. O sea, yo no trabajo directamente con la niña. Yo estoy en coordinación. Pero socializo de repente con mis chicas algún tema de ciclo 1, de ciclo 2, y generalmente yo socializo en la planificación de Aprende en Casa. Entonces, en mi caso, ¿cómo sería? Pero, ¿tienen algún PPT o algo que utilizas durante la...? Sí, normalmente bajamos las sesiones de Aprende en Casa, lo socializo con las chicas de la plataforma de Aprende en Casa. Eso podría ser. Claro, eso podría ser. Si no es una presentación, es un documento, es un Word, donde aparece la sesión y usted lo tiene que explicar, parece que está bien. No habría problema. Ya, ya, profesor, voy a buscar si no haría un PPT. Ya, muy amable, gracias. Listo. Ok, ¿alguna pregunta más? Está clarísimo, como el agua. Mi María, adelante. ¿Cómo saco esto nuevamente? Ajá. ¿Tiene abierto el OBS? Cierre el OBS. Lo que pasa es que la cámara es utilizada a veces por varios programas, ¿no? Ahí lo que está pasando es que el OBS se ha apoderado de su cámara, Miss. Y la sugerencia es que cierre el OBS. Parece que está abierto, Miss María, no sé, o algo sucedió ahí. Miss Yuriko, adelante. Profesor, también podría ser de repente un tema como tipo escuela de padres, que yo pueda explicar también, que yo ya tenga un material. Eso también podría ser, profesor. Sí, sí, Miss. Sí. Recuerde que lo que usted va a grabar es la pantalla. Se graba todo lo que usted presente en la pantalla. Si usted presenta un PowerPoint, eso se graba. Si usted presenta un video, eso se graba. Si usted habla, todo lo que usted hace en la pantalla se graba. Usando el OBS Studio, ¿sí? Ya, profesor. Gracias. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta más, por favor, para pasar al Jamboard? Para explicarles qué cosas es Jamboard, cómo se utiliza y para qué sirven. Definitivamente están en silencio hoy día. Algo tenemos que hacer. A ver, no sé, una dinámica. A ver, ustedes son especialistas en dinámicas. Nada. La activación, Miss, es nada. Wow. Mi clase va a ser aburrida, entonces hoy día. Ayer estábamos que nos divertíamos y estamos... Ya. Bien. Jamboard. Jamboard, colega, es una pizarra. ¿Sí? Es una pizarra virtual. ¿Correcto? Ya nadie habla. No escucho ni la respiración de nadie. Jamboard es una pizarra virtual que nos permite, obviamente, dos trabajos. El primero, utilizar la pizarra como un medio para explicar un tema. ¿No? Usted puede en la pizarra colocar una imagen y ahí puede hacer una serie de trazos, una explicación, lo que usted quiera, como una pizarra. Y la segunda forma de trabajar con Jamboard o con esa pizarra es la forma colaborativa. Ahí está bien complicado. No creo que ustedes lo utilicen porque los niños son muy pequeños. Eso se presta para primaria, secundaria, donde el docente hace un trabajo colaborativo. ¿No? Usted crea la pizarra, le comparte la pizarra a sus estudiantes y ellos entran a la pizarra de manera dinámica y empiezan a colaborar internamente. ¿Ok? Usted define las reglas de convivencia, usted define varias cosas y los estudiantes empiezan a hacer la elaboración de algún producto. Puede ser, no sé, un mapa conceptual, un mapa mental. No sé. Depende de la materia, depende de la especialidad. ¿Ya? Entonces, esas son las dos posibles, los dos posibles usos de un Jamboard. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, vamos al Jamboard. No sé si puedo pedirles algo, colegas. Hola, muy buenas noches. Solo estoy viendo a Miss Mirta. Miss Mirta está ahí, está seria también. Pero no veo a nadie más. No sé, me siento mal. Ahora sí, enciendan sus cámaras. Quiero ver su cansancio, a ver, reflejado en vuestros rostros. A ver, su cansancio. Con batería baja, profesor. Están con batería baja, sí. Falta música, algo, profe, una motivación. Ok, muy bien. Mi Silvia, ¿está bien? Mi Silvia, hello. Ponga música, profesor. Ponga música. Bueno, sí, recién estoy aprendiendo a compartir audio. No sabía compartir audio. Ya, ahí está mejor. Cuando veo sus rostros y veo que sonríen, ahí como que me da, me anima un poco, ¿no? Pero si veo puras bolitas con N, K, F, no sé qué, no te motivas. Listo. Ahora sí, adelante. Bien. Ahora sí, colegas, bien. Vámonos al correo. Todo va a nacer con el correo electrónico, ¿sí? Así es que, por favor, todos nos vamos al Gmail. Dale, vamos a Gmail. Listo, queda. Ya está. Avísame si se ve mi pantalla. Listo, ya está. Entra en su correo Gmail, por favor. Vamos a ingresar al correo de Gmail. ¿Ya? ¿Me avisas? ¿Me avisas? Listo. Muy bien. Una vez que ingresaste el correo de Gmail, en la parte superior derecha, vas a encontrar los famosos nueve puntitos que tienen las aplicaciones de Google, ¿no? Acá, ¿no? Al costado de tu hermosa foto, acá, en tu fotito, ¿no? Donde tú apareces. Tienes acá los nueve puntitos, ¿sí? Ya ni cambiando de idioma, creo que te vas a sonreír, no sé, pero algo haré. Aplicaciones de Google, ¿sí? Ahí tienen los nueve puntitos, ¿sí? ¿Todo bien? No, dicen. Ok, listo. A ver, los nueve puntitos. En esos nueve puntitos, si tú te diriges hacia abajo, encuentras, pues, las diferentes aplicaciones de Google. Tienes YouTube, Drive, Noticias, etc. Vas a buscar la que se llame Jamboard, Jamboard, J-A-M-Board, Jamboard, ¿sí? Busca, por favor, Jamboard y lo selecciones, ¿sí? Jamboard y le haces clic. ¿Ya? Si voy muy rápido, me avisas. Si voy demasiado rápido, me avisas, ¿sí? Ya está. Muy bien. Entonces, la demostración. ¿Qué es un Jamboard, profesor? Es una pizarra. Es un área de trabajo donde ustedes pueden, un lienzo de trabajo donde ustedes pueden hacer alguna observación, alguna explicación de un tema, ¿no? Ya está. Muy bien. En la parte inferior derecha, no sé si lo pueden ver. Profes, no lo veo. ¿Ahí lo ves? No, no lo veo. ¿Ahí lo puedes ver? Sí. Es un círculo con una pequeña cruz que tiene los colores de Google. Eso lo encuentras abajo, en la parte inferior derecha. ¿Sí? Listo. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Sus rostros me entristecen, sinceramente, ¿no? Dale, dale, vamos, vamos. Ponle pilas, ponle pilas, ¿sí? Ya está. Misashi, no, Misashi, vamos. Usted puede, Misashi. Listo, ya está. Bolita, la bolita. Sí, de colores. ¿Ya? Listo. Para crear una pizarra, lo que tienes que hacer es hacerle clic en ese círculo con esa cruz de colores, una sola vez. Listo. Y al hacer eso, lo que se abre es una pizarra. ¿Ve? Pizarra como lo has visto siempre, una pizarra acrílica, una pizarra, un PDI, que es una pizarra digital interactiva, si alguna vez lo has visto, etc. Es un espacio de trabajo. Entonces, vamos a utilizar... Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar? Me perdí esa parte. A ver, claro que sí, voy a cerrar, ¿no? Recalculando. A ver. Un ratito. Listo. Ya, está en su correo, Mis, Delia, en su correo de Gmail, ¿cierto? Y ya abrí mi correo de Gmail. Ya. En la parte superior derecha, Mis, aparecen esos nueve puntitos. Las famosas aplicaciones de Google. Listo. Usted va a bajar, porque hay muchas aplicaciones, y hay uno que se llama Jamboard. Jamboard. ¿Ya? ¿Me encontró? Es un icono, círculo amarillo. Sí, sí, yo lo encontré. Listo. Hágale clic en Jamboard. Ahí de más. Listo. Los Jam son las pizarras. Los Jam, las Jam, o Jam, son las pizarras, ¿sí? Bien, para crear un Jamboard o una pizarra, en la parte inferior derecha, inferior derecha, hay un círculo con una cruz que tiene los colores de Google. Rojo, amarillo, verde, azul. Así es. ¿No? You can see that. Ok. Háganle clic en ese círculo, Mis, una sola vez. Ya me salió la pizarra. Ya salió la pizarra. Gracias. Muy bien, listo. Entonces, ya ahora sí, a partir de ahora tiene una pizarra, ¿ok? Y lo primero que hay que hacer en esta pizarra, colegas, es, en la parte superior izquierda, es ponerle nombre. Acá dice Jam sin título. Jam sin título, ¿sí? Háganle clic, por favor, donde dice Jam sin título. Un solo clic, un solo clic, y le va a poner el tema. Yo sugiero, yo sugiero que el tema que van a grabar para su tarea número 2, lo pongan de una vez ahí, ¿sí? Yo imagino que si son de inicial, ¿qué temas podría hacer, Mis? Los sentidos, los colores, ¿qué más podría hacer, Mis? Ayúdame, por favor. Si no hago que interactúen, se me quedan dormidas. A ver, ¿qué más puede ser, Mis? Profesor, ¿ha visto? Ya no trabajamos así, profesor. Ya no. Disculpen, estoy súper desactualizado. A ver, entonces, ¿qué sería? Es de acuerdo, de repente, a los intereses de los niños. Se puede decir, ¿cómo resolvemos un problema, por decir? Ok. ¿Cómo resolvemos un problema, por de repente? Elvira, puede ser un proyecto de la experiencia que sigue, no sé cuál es el número 16. O sea, ¿como un recojo de saberes previos, algo así? Siempre se recoge saberes previos. Sí, pero me refiero a que podemos usar la pizarra como de esa manera, o sea, para hacer un recojo, ¿no? Sí, podría ser. Claro, ¿ya? Claro. Entonces, pero tiene que haber siempre un tema definido, ¿cierto o no, Mis? María, Mis Elvira. Eso sí. Sí. Entonces, a ese tema me refería. Si el día de hoy usted va a trabajar el tema, no sé, valores, no sé, o la comunidad, creo que sigo anticuado, ¿no? No sé si esos temas lo trabajan. ¿Qué tema sería? Sí, sí. Ese es cuando usted iba a iniciar, ¿no? Sí, ya fue mi, yo tengo 44 años, y no sé, por favor. Ya me desanimé, ya me, ya no, no, no sé qué, gracias, ha sido un gusto. Pero, profesor, está bien, a lo que te quiero, iban a iniciar, si inicial tiene 90 años. 90 años, sí. Nos has hecho la noche, Mari. 90 años, profesor, si usted no fue, ya, no sé. Ah, ¿podría poner un tema, algo así, como que jugamos a nuestra imaginación? Claro. Claro, algo así, sí. Excelente. Ya, disculpe. O somos protectores de la naturaleza, lo que se ha hecho. O motivos para agradecer y celebrar, ¿no? Que es la... Ah, lo que usted está haciendo. Ahí está. Listo. Motivos para agradecer y celebrar. Excelente. Ya, yo estoy súper con razón. Ok, listo. Aceptamos. Ya. Bueno, el nombre del Jamboard, o el nombre de la pizarra, les puede servir, ¿no? Para identificar. Porque, ojo, ustedes pueden crear varios, varias pizarras. Varias pizarras. Ya. Ahora sí. Viene lo más interesante. A ver, profe, ya está interesante. Hay una pizarra. ¿Y? ¿Y ahora qué es? Miren. Las herramientas. En la parte izquierda, ustedes van a encontrar algunas herramientas flotantes. Por ejemplo, tengo el bolígrafo. Obviamente, es un elemento de marcación. Marcas. ¿No? Está bien. Tienes el lápiz, el pincel, el resaltador. Puedes cambiar de color. Puedes cambiar de color. Uy, ¿qué pasó? Hola, hola. Miss Gladys, adelante. No, disculpe, profesor. Ah, ¿quién habló? Miss María, adelante. Sí, yo sí le voy a pedir apoyo, profesor, pero termine todavía, ¿no? No le puedo, no quería interrumpir. Ok, ok, no se preocupe. Ya, entonces, elementos para poder escribir. También usted tiene, justamente cuando hacen recojo de saberes previos, puede utilizar este elemento que se llama nota adhesiva. Por ejemplo, ustedes preguntan, ¿cómo debo agradecer? Ah, no sé. ¿Cómo puede agradecer? A ver, Jaimito, ¿cómo agradece? Ah, este, ¿cómo agradece? ¿Cómo agradece un niño? Con corazoncitos, pues. Excelente. Entonces, ¿qué haces? La respuesta que te dio Panchito, lo puedes colocar como una nota adhesiva, como un post-it, ¿no? Con corazon. Ok, ¿no? Celeste. Y miren, le doy guardar, luego cancelar, y miren, son como post-its que voy colocando. Muy bien, mira, acá está tu respuesta, mira. Ok, Miss, gracias, ahí está. Y así, puedes ir agregando elementos gráficos que los estudiantes están visualizando, por ejemplo, ¿no? También, bueno, en matemática no sé cómo, pero sí los colores, ¿está bien, Miss? A ver, chicos, miren, vamos a trabajar los colores. Miren, tenemos cinco, o tenemos algunos círculos. Yo no enseñaría inicial, a ver, porque no tengo idea de lo que enseñaría. A ver, haces varios círculos y dices, vamos a pintarlo de colores. No sé si se puede pintar. A ver, este es el color rojo, no se ve, el color rojo, no sé, y así, ¿no? Diferentes colores. Se me ocurre porque no tengo idea. Ok, o puede ser, no sé, ¿qué figura es? A ver, ¿qué figura es, chicos? Ah, es el círculo. Esta, ¿qué figura es? Es el cuadrado. Y la otra, ¿qué figura es? Ah, esto se llama triángulo, ¿no? Eso creo que sí se hace también. Entonces, ustedes pueden, ¿no? Ya tener preparado esto, ¿no? Pueden tener preparado el lienzo con diferentes elementos para hacer la explicación. Y también hay una herramienta de texto. La herramienta de texto, ¿no? Te permite, por ejemplo, no sé si ellos podrán leer, en este caso, escribir, ¿no? El nombre, ¿no? O pueden hacer una especie de emparejamiento, ¿no? Tienen aquí la figura y aquí tienen el nombre. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ah, eso sí podría ser. Por ejemplo, ¿no? Tienes aquí y tú dices, miren, el círculo es acá, ¿no? Haces esto, no sé, el cuadrado, esto, ¿no? Así que, al final, ustedes son los especialistas en el tema del nivel. Yo solamente les muestro que la herramienta tiene ciertas bondades que pueden utilizar. Miss Daisy, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. Profesor, yo tengo un problema porque no, me sale que no se puede abrir la, el jambo. Dice, no se puede abrir el archivo en estos momentos. No, no me permite. Yo se probaba en el acto que, en la nueva y en la otra y me sale lo mismo. No puedo. No puedo, no, no me parece la... Listo. ¿Qué le parece si termino la explicación y ya empiezo a hacer preguntas y ahí van compartiendo sus pantallas y solucionando los temas, ¿sí? La última parte nada más. Listo. Y creo que lo que sí pueden utilizar es que yo puedo colocar imágenes, ¿sí? Yo puedo borrar, puedo borrar todo lo que acabo de hacer y puedo colocar, por ejemplo, acá, ¿no? En este botón, no sé si lo vieron, este botoncito que está al lado izquierdo, que tiene unos cerritos blancos y puedo subir alguna foto, alguna imagen que yo tenga en el computador o puedo buscar imágenes de Google. Corazón, por ejemplo. No sé, un corazón. ¿Sí? Y puedo insertar imágenes de Google, ¿no? Y así, puedo insertar imágenes yendo a otro nivel, por ejemplo, si fuera primaria, solamente como ejemplo, y yo tengo que explicar acerca de las partes de la célula, ¿ok? ¿Qué haría yo? Bueno, inserto un elemento llamado célula y utilizando los elementos de marcación o de escritura, puedo hacer, a ver chicos, miren, vamos a estudiar la célula y las partes son tal cosa, está aquí, y señalar. El núcleo, no sé, mitocondrias, la corteza, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta te permite insertar imágenes, colocar textos, poner colores, marcar, etcétera. ¿Ok? Listo, ahora sí. Con esa explicación, ¿alguna pregunta sobre Jambor, sobre su capacidad o sus bondades sobre todo? ¿Todo está clarito? Profesor, por decir, si yo quiero poner el tema, por decir, reconociendo nuestras emociones, ya, pongo de repente carita feliz, triste, qué sé yo. ¿Tengo que escribir con lapicero o hay una forma de escribirlo tecleando? Ah, ya, buena pregunta. Sí. En la parte que dice T, de texto, es la herramienta cuadro de texto. Con este cuadro de texto yo puedo escribir, ¿no? Sí, porque creo que ahí van a ser mis letras, va a ser muy chueca. Sí, claro. Porque es lo mejor teclearlo, ¿no? A veces es un poco... Sí, mejor puro texto, ¿no? Para que se vea mejor. Y también el texto tiene tipo de letra también. Algunos son más grandes. Bueno, no tienen tipo de letra. Tiene color. El texto tiene color. ¿Color y tamaño de letra? Tamaño, sí. Color también. Pero tipo de letra no tiene, me parece. Alineación también tiene. Sería, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, Miss Nelly. En la nota adhesiva yo pongo, hago clic, pero no me da para guardar. O sea, elijo el color, pero no se activa el rectángulo guardar. Siempre sale cancelar, nada más. Hay que escribir adentro. Hay que escribir adentro. Por ejemplo... Ah, ya, ya, ya. Hola, soy Luis. Perfecto. Eso me he contado. Escribimos. Ajá, claro. La nota adhesiva lo que muestra son textos. Ah, ya, por cierto. Gracias. Profesor, por favor, por que me ayude. Yo me quedé en lo que es este... Bien, vamos a la sección preguntas. Sí, Miss Nelly. Ya, este, yo estoy en lo que dice escuela de padres. Aparece este, unas imágenes. Sí, podría por favor compartir para poder, porque así no imagino, no veo. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? Después de Miss Gladys, creo que alguien más necesitaba ayuda. Levanta su manito. Era Miss Daisy. Miss Daisy. Ah, Miss Daisy, ¿no? A ver. Ah, Miss Daisy. Disculpe, Miss Daisy. Adelante. Ya, pero no está compartiendo, ¿no? Ah, sí, ahí. Ah, Miss Gladys es. Sí, por favor. Después de Miss Gladys, Miss Daisy. Ya, Miss, a ver, ¿cuál es la pregunta? Ya. Yo estoy, como lo digo, en lo que es escuela para padres, dice. Correcto. En una imágenes. No sé si está bien, estoy acá, estoy acá. Sí, excelente. Ya, y este, ¿a dónde voy después, profesor? Depende. Quiere crear uno nuevo, ¿cierto? No, claro, o es que de esto no lo entendí bien. No, mejor es que cree uno nuevo. Y ahí, ¿cómo? Lo primero que tiene que hacer es encontrar ese círculo con una cruz de colores. Lo está tapando donde dice, dejad de compartir, lo está tapando. Hágalo el vídeo donde dice, ocultar, ocultar. No, 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 ahí no, ahí no, ocultar. Sí, sí. Listo. ¿Esto? Sí, una sola vez. Listo, Miss, ya tiene su pizarra. ¿Qué pongo en la pizarra? Algún elemento que quiero presentarlo. Porque acá dice compartir y ya no comparto ahí. No, no, no. Solo se queda en la pizarra. Sí, es que está muy chiquita, tiene que ampliarla. La ventana está muy exacta. Puede ser, ajá, eso es, ahí está. Las herramientas aparecen al costado, Miss, lo que pasa es que no lo está viendo. Más, más a la derecha. Ahí están las herramientas. Lo primero que hay que hacer es ponerle nombre al Jamboard. Arriba dice Jam sin título. Jam sin título. Entonces, póngale un nombre al Jam. Ya. Acá. Cambie de nombre. Ya. No sé qué es lo que pasa. Es que tiene que hacerle clic encima. Ajá, encima, encima. No, ahí no, ahí no. Ahí, ahí, no. Si hace clic ahí, regresa. Otra vez, hágale clic en la cruz. Ah, ya, ahí. ¿Dónde? Encima de Jam sin título, por favor. Ya. Póngale un nombre. ¿Cuál es el tema que usted quiere grabar y quiere presentar como tarea? Música y movimiento, por favor. Dale, póngalo. Aceptar. En música y movimiento, usted quisiera explicar algo, ¿cierto? Claro, como poner este, ¿cómo se llama? Imágenes. Ya. Lo que es. Para colocar un movimiento. Para colocar una imagen, usted lo que hace es escoger ahí. Perfecto. Añadir imagen. Luego, si usted tiene una foto, lo sube desde el computador. Si no lo tiene, búsqueda de imágenes de Google. Por ejemplo, ahí ponga movimiento. No sé cuál sería el término adecuado. Este es un modo para principiante de cambio. Para copiar. Solo haga clic nada más. Clic en la foto. Y abajo, no le haga clic derecho. Solo clic en la foto. Y abajo dice insertar. Ahí está el lado. Tiempo. ¿Y lo guardo? Eso se guarda automáticamente. Ahí está. Ya, gracias. Listo, Miss. Gracias. Muy bien. Listo. Dejamos de compartir. Hay una opción arriba en Google Meet. En la otra ventana. No, en la otra ventana. Donde aparezco yo. Aquí, Miss. Aquí. Ahí estoy. Ahí. Dejar de presentar. Dejar de presentar. Así es. Listo. Miss. Adelante. Miss Daisy. Miss Daisy. Adelante. Profe, una preguntita. Para cambiar el color de las letras en texto. Háganle clic al texto y arriba dice. Aparece. Arriba dice. No recuerdo. Pero haciéndole clic ahí aparece el color del texto. Perfecto. Ya. A ver, Miss. Vamos. Sí, profesora. Sí me sale. En la página de aquí me sale. Sí. No se puede abrir el archivo en estos momentos. Ya. Retroceda, Miss. Donde dice el texto. No lo cierre. En la misma página donde dice página no encontrada. Ajá. Ahí. Háganle clic. Ya. Ya. Bien. Entra a Google. Perdón. A Gmail. Quiero ver. ¿Aquí mismo? Sí, ahí mismo nada más. Ahí mismo. Ese correo que usted tiene es un correo personal. Sí. Ya. Ahí veo Jam Jam Inicial Red 1. Jam Jam Inicial Red 1. ¿Cierto? Sí. Sí. Háganle. Doble clic en Jam Jam Inicial Red 1. O adentro. Adentro de la. No, ahí no. Adentro. Ajá. Ahí, ahí. Ahí es donde sale el error. Ah, no. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ese es un Jam. Qué alegría. Claro, es una pizarra anterior que he trabajado. Ya. Y hay ocho pestañas, ¿no? Una nueva no. Ya. Háganle clic en el ícono de Jam. En ese círculo amarillo y con esos dos cuadraditos. Sí, ahí. Ya. Muy bien. En la cruz de abajo. Una vez. Y ahí sale el error. Sí, ahí sale. Y sale en este y en la otra. Sale lo mismo. He probado con la otra igualito ese. Le va a salir en todas las páginas, en todas las computadoras del mundo. Retrocede. Sí, pensé que era por la laptop. No, es por la cuenta. Retroceda, Miss. Retroceda. Es por la cuenta de Gmail. Hay un problema en esa cuenta de Gmail. Ese Jam es del 13 de mayo de 2021, ¿correcto? Sí. Ya. Ese Jam lo va a necesitar. No. Entonces, utiliza esa en todo caso. No lo elimine. Entre. A lo borro y. Exacto. Y reutilícelo. Sí, mejor. Ah, ok. Camble de nombre. Camble de nombre. Por ahora, pero ahí hay un problema en su cuenta. De repente debe ser porque dice que ya está lleno el almacenamiento. De repente, por eso. Ya, me hizo usted más la respuesta, ¿eh? Ok, yo lo beso. Ahí está la respuesta. Sí, ya no da espacio para más. Ya no te quiere dar más espacio. Se te acabó el espacio. En ese caso, Miss, la solución es eliminar. Me imagino que es por las fotos o los videos que usted tiene en su cuenta de Gmail. Está súper lleno, seguramente. Ok, profesor. Bien, listo. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hola, hola. Hello. Sí. Hola. Sí. Profe, no encuentro el color. ¿Puedo compartir? Adelante. Comparta. A ver. Ya. Arriba, arriba, arriba. Dice retroalimentación, creo que dice. Sí, pero no veo nada yo. Allá, abajo, en el centro dice ignorar. Ya. Ya, arriba. Retroalimentación, retroalimentación. Pero yo lo veo chiquitito en todo. Sí, arriba, Miss, arriba, arriba, en su correo, en el WhatsApp. Ya. A ver, hágale clic al texto. Lo que pasa, ahí, ahí. Donde dice A, y una rayita abajo, esos son los colores. ¿Dónde? Arriba, Miss, donde dice normal. Allá. Aquí. Al costado de normal, al costado. Color de texto. Ah, ya, ya, ya. Me hubiera dicho arriba, yo pensé que arriba de las letras. Ah, solamente ahí está letrita. Solo esos colores no hay. Solo esos colores, ya. Listo. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Dejamos de compartir. Muy bien, colegas, creo que está claro. Me parece que el silencio es porque todos ustedes ya tienen la idea. Ahora, en la tarea número 9, les pide un Jamboard, ¿sí? En la tarea número 9, les pide hacer una captura de un Jamboard. Sugiero que hagan su Jamboard, lo captures y eso lo presentes como tarea, ¿sí? Muy bien. Ahora sí. Bien, vamos a, voy a hacer la demostración de cómo deberías hacer la tarea número, la tarea final, la tarea de la semana 2, ¿sí? Listo. Prestamos mucha atención, por favor. Disculpa, voy a silenciar un momento. Intentaré nuevamente. Listo. Ya. Muy bien. Ok. Bien, entonces, en la tarea semanal 2, me pide crear un video en la cual yo esté presentando una clase y tengo que utilizar esa herramienta de Jamboard, ¿ok? Lo recomendable es tener todo listo, es tener todo listo. Entonces, mira, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo tener una presentación, ¿no? Una, una PPT, ¿ok? Con la información lista para explicar, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si estaré hablando hebreo, chino, tailandés, porque quizá ustedes no lo hagan de esta manera, tengan otra forma de trabajo. Puede pasar, ¿ok? Pero, en realidad, o se puede utilizar también estas herramientas como presentaciones, como PowerPoint. No sé si ustedes usan PowerPoint durante su presentación o durante su clase, ¿ok? Pero, bueno, lo que te pide la tarea es que tengas aquí un PowerPoint disponible, ¿no? Una presentación disponible. Punto número 1. Lo segundo es que tengas tu Jamboard, ¿no? Se sugiere aquí, se sugiere, yo tengo acá mi Jamboard, voy a prepararlo, voy a borrar esto, mejor acá, ¿no? Borrar marcos para borrar todo. Por ejemplo, yo voy a hablar, yo en mi exposición, en mi grabación, en la grabación de mi video, voy a hablar de Google Drive, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser mi exposición. Entonces, yo preparo mi Jamboard, ¿no? Que sería Drive, por ejemplo. Listo. Voy a colocar una foto de Drive. Lo debo tener listo. Podría ser así, no sé. Perfecto. Ya está todo listo, lo tengo preparado. Ahí está. Sí, tengo preparado mi Jamboard y tengo preparado mi diapositiva de PowerPoint, listo para poder explicar. Ya, voy a cerrar todo. La sugerencia aquí es cerrar todas las ventanas para que no me genere algún problema. Voy a cerrar mi WhatsApp. Voy a cerrar todo. La ola virtual, todo, ¿no? Ya está. Entonces, solamente tengo eso también. Ya, solamente tengo mi presentación, mi PowerPoint. Tengo mi Jamboard, que está aquí. Bueno, y los tengo ustedes, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a activar el OBS Studio. ¿Sí? Pero antes de eso, como yo tengo ahorita, en este momento, estoy viéndolos, yo voy a desactivar mi cámara. ¿Ok? Voy a desactivar mi cámara aquí, en Google Meet. Lo desactivo. No me van a ver. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Miren. Ya tengo mi presentación de PowerPoint para hacer mi tarea semanal 2. Tengo mi Jamboard, que ya hemos explicado, ¿no? Está aquí, ¿no? Listo para ser utilizado. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Abro el OBS Studio. Doble clic, por favor, y abro el programa OBS Studio. No sé si tú, creo que fue ayer, ahí puede ser, configuramos esto. Lo hicimos, ¿no? Pusimos al OBS Studio, colocamos la pantalla, ¿no? Apareció. Eso ya está configurado. Cuando ustedes configuran el OBS Studio, cuando ustedes lo vuelven a abrir, ya van a encontrar todo listo, todo configurado. Recuerden que ustedes siempre van a aparecer donde lo dejaron. Si ustedes aparecen arriba, en la parte superior derecha, es ahí donde ustedes justamente aparecen. Y si van a hacer una clase donde ustedes utilicen la forma gestual, no sus manos, o la voz, qué sé yo, van a ser grabados en esa posición. ¿Sí? Me parece que alguien levantó la manito, o alguien dijo algo. Ah, ya, nada. Muy bien, entonces ya está. Ahora sí, colegas, recuerden también que cuando nosotros configuramos el OBS Studio, en ajustes, colocamos que el iniciado grabación era con la letra I, y el de tener grabación era con la letra D. Sí, se acuerdan que configuramos eso ayer, ¿cierto? Eso ya está configurado. Listo. Entonces, dejo mi OBS Studio a un costado, no pasa nada. Él, lo que va a hacer solamente es capturar toda la pantalla, todo lo que yo hago. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, comienzo. Miren, ¿ah? Voy a abrir mi PowerPoint, lo voy a ejecutar, ¿no? Y yo, yo conscientemente debo saber que en la parte de arriba voy a aparecer acá arriba. ¿Sí? Acá voy a aparecer. No aparece ahorita porque PowerPoint está adelante, pero en esa zona que está en la parte superior derecha es donde yo aparezco. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a hacer la demostración. ¿Ya? Listo. Ojo, son 15 minutos de video. Es decir, ustedes pueden hablar varias cosas, ¿no? Pueden hablar, pueden expresar, pueden hacer actividades, qué sé yo. Bien. Comienzo con la tecla Y. Comienzo mi grabación. Vamos. Bienvenidos al curso de informática, chicos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi curso. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante que se llama Google Drive. Google Drive, ¿qué cosa es? A ver, vamos a ver. Google Drive es un lugar, ¿no? En la nube, en internet, que nos va a permitir guardar información, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como guardar en la nube, ¿no? Y que podemos guardar, ¿qué cosa? Archivos, carpetas, programas, fotos, videos. Es un espacio, básicamente, para poder cargar. Si ustedes tienen un correo de Gmail, podrán utilizar Drive para cargar sus archivos hasta un máximo de 15 gigas. Y si ustedes le pagan a Google, pueden cargar hasta un máximo de 30 terabytes. Imagínate cuánta información podemos grabar en 30 terabytes, ¿sí? Con la cuenta de Gmail, tú puedes ingresar a la aplicación de Drive y también lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil del celular. Encuentras este entorno de trabajo, entorno muy sencillo, en la cual encuentras en la parte izquierda algunas opciones y en la parte central, jóvenes, encontrarán también, mira qué interesante, la forma de poder organizar tu información en Drive. Muy bien. Entonces, ustedes van a tener, cuando tienen su correo de Gmail, una, la aplicación de Drive y un lugar que se llama Mi Unidad. En ese lugar es donde se guardan todos los archivos que tú dejas en Drive. Lo interesante de tener tus archivos en la nube es que lo puedes compartir fácilmente o te pueden compartir a ti información de cualquier Drive hacia tu Drive, ¿correcto? O sea, alguien te puede compartir la diapositiva que el profesor quiere que hagan en grupo y puedes ir colaborando con esa creación de los contenidos, ¿sí? Cuando tú estás trabajando en Google Drive y estás aperturando y abriendo archivos, esos archivos recientes que han sido trabajados, pues, van a poder verse en esa sección que dice recientes. Muy bien. Los destacados. ¿Qué cosas son los destacados? Básicamente son archivos que tú marcas con una estrellita para decir, estos archivos son muy importantes y tú los marcas fácilmente con esa estrellita de destacados. ¿Cómo crear una carpeta en Drive? Simplemente le haces clic derecho dentro de la unidad, escoges nueva carpeta, le pones un nombre a la carpeta y le das crear. Esa carpeta, como te mencioné, puede ser una carpeta tan importante que lo puedes añadir a destacados y agregar una estrellita. Además, la carpeta que tú estás haciendo lo puedes compartir con diferentes personas de Google Drive. Esto y eso se hace a través de este mecanismo. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Pero antes, yo quiero explicarte un poquito algo más. En ese instante, ¿qué vas a hacer? Vas a detener tu presentación y vas a irte al Jamboard, ¿no? Te voy a Jamboard, ¿sí? Y sigues explicando. Bien, chicos, ahora les explico otra cosa más. ¿Por qué creen ustedes que Google tiene este ícono con esos colores? ¿Por qué crees que la empresa Google, la empresa más grande del mundo, tiene esos colores? A ver, Juan, dime, ah, sí. O dime tú, Panchito, no sé, excelente, ¿no? Y así puedes hacer la interactividad. Es decir, puedes utilizar esta pizarra para hacer la explicación de tu reunión. Profesor, ¿pero qué más puedo usar? Si tú quieres, puedes ya tener, si el tema, por ejemplo, es la célula, como te mencionaba en la explicación anterior, puedes tener la célula, ¿ok?, ya cargada en tu Jamboard, si ese es el tema, profe, eso es un nivel superior, es un nivel, ¿no? O si vas a trabajar los colores o la, no sé, los valores o algo así, tener ahí la información. Y tú simplemente haces la explicación utilizando, pues, estos marcadores, ¿no? El retículo endoplasmático, tengo el retículo endoplasmático liso, el núcleo, miren, el núcleo, jóvenes, el aparato de Golgi, ¿para qué sirve? Los citoplasmas, las membranas plasmáticas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera utilizas Jamboard. Y ahora sí, jóvenes, muchas gracias, creo que ya estamos bien, ahora sí, eso sería todo, muchas gracias. Gracias. Listo. Una vez que has hecho eso, recuerda que la tecla D de dedo, lo configuraste en OBS Studio, con D de dedo, detienes la grabación. Muy bien. Ya está. Listo. ¿Cuánto me costó? Creo que 5 o 6 minutos o lo que tarde en la duración. OBS Studio ha guardado o ha grabado todo lo que has hecho en la pantalla, lo ha grabado. Y ¿dónde lo ha dejado? Lo ha dejado en el equipo y lo ha dejado aquí donde dice videos. ¿Ven? Mira, acá está. Aquí está. Esto ya no, esto es del grupo anterior. Este es el video, ¿sí? Es un video que pesa, más o menos está pesando, es un video que pesa 40 megas, mira, ¿sí? Cuanto más tiempos hagas de video, el archivo va a pesar mucho más, ¿sí? ¿Sí? Sugerencia, saca el video de allí, cópialo, lo voy a copiar y lo voy a dejar, yo siempre lo dejo aquí en el escritorio. Lo voy a pegar aquí, acá tengo mi videíto, le puedo poner un nombre, ¿no? Mi tarea, tarea semanal 2. ¿Ya está? Obviamente lo vas a tener que abrir, lo vas a revisar, miren, aparezco arriba. Yo sé que no se escucha mi voz, no se escucha mi voz, pero yo aquí estoy escuchando todo. ¿Ya? Esa grabación que ha sido tan sencilla de hacer con OBS Studio, lo voy a dejar en el canal. Es decir, me voy a YouTube, ¿no? Voy a YouTube, me voy a mi canal de YouTube, ¿ok? A mi canal de YouTube, aquí, y la forma de colgar o subir un video en YouTube es la siguiente. Dice así, en la parte de arriba, al costado de la campanita, tengo el botoncito que parece una cámara, una cámara de cine que se llama crear. Hago clic en crear y luego presiono el botón subir video, ¿sí? Subir video. Y ya está. Y lo que tengo que hacer es simplemente adjuntar el archivo, le digo acá, seleccionar archivos, busco mi video que está en el escritorio, se llama mi tarea semanal 2, lo abro. ¿Y qué está haciendo YouTube? Está cargando mi video. Al video le puedo poner un nombre o lo puedo dejar con ese mismo nombre, mi tarea semanal 2. Y lo único aquí, el detalle, es elegir la opción que dice no. No está creado para niños. Eso es lo único que tienes que cambiar ahí. Y simplemente le digo siguiente, otra vez siguiente, otra vez siguiente. Y por favor, el video que cargas tiene que ser público para poder visualizar. Eso es todo. Le vas a dar publicar y el video se va a cargar. ¿Cuánto se va a demorar? Dependiendo de la velocidad que tengas de internet y dependiendo de la duración que tenga tu video. Mira qué rápido se cargó. Mi internet es bastante rápido, por eso carga muy rápido. ¿Ya? Voy a cerrar porque no quiero, voy a eliminar, porque esto de acá lo van a ver todos mis suscriptores y yo no quiero eso, ¿no? Obviamente eso es innecesario, ¿no? Por eso lo estoy eliminando. ¿Ya? Entonces, ya he hecho desde la primera parte la forma de cómo debes grabar y luego cómo se debe colgar en el canal. Una vez que el video está en el canal, por ejemplo, podría ser, cuando tu video ya está en YouTube, ¿no? Cuando tu video ya está colgado en YouTube, tú lo que vas a presentar es este link de acá arriba, ¿sí? Este link de acá lo puedes o lo debes colocar en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual debes colocar, yo te mandé en el grupo de WhatsApp un documento donde están los detalles y ahí te dice cómo enviar tu link de la tarea semanal 2. Listo, agotado. Ahora sí, bombardeame de tus preguntas, ¿sí? No me digas, repita todo porque ahí sí ya me hago harakiri, no sé, me corto las venas, la yugular, no sé, algo haré. Ya, por favor. Recuerda que todo lo que estoy haciendo se graba, todo se está grabando, mi clase se está grabando. Voy a cerrar todo esto. Sí, ya. Ahora sí. Levanta la mano, por favor, los que quieran. No voy a repetir las preguntas. Sí, Miss Karen. Sí, profesor. Entonces, según lo que he visto, el OBS, si bien es cierto, está activado todo, pero en el momento en que uno está grabando, ¿no?, explicando tu PPT o tu Jamboard, ahí en el momento no figura, o sea, tú no te ves, eso es lo que he visto, que en el momento que usted está haciendo no se ve, pero cuando ya lo guardaste, si vas a ver el video, ahí recién se ve, ¿no, profesor? Eso es lo que... Conforme. Es así. Así es. Vaya ya. ¿Por qué? Porque el PowerPoint estás usándolo adelante, pues. Ya. Tu OBS está atrás. Él está ahí grabando. Graba, graba, graba. Pero el PowerPoint que estás presentando se ve adelante. Por eso es que no te ves en la esquina. Pero por eso les digo, o sea, cuando estás grabando, tú tienes que ponerte a pensar que ahí estás tú. En esa esquinita vas a aparecer tú. Ya. Está oculto nada más. Pareciera que está todo ahí. Ajá. Pareciera. No lo ves a simple vista, pero siempre vas a... En el video que tú grabas va a aparecer. Y eso va a suceder siempre así, sea que presentes un PPT u otro tipo de presentación, que puede ser de Canva, puede ser cualquiera. Sí. En este caso, Jambo, lo que fuere. Sí, porque siempre debes... Siempre tienes que tener presente de que ese espacio de arriba es donde tú vas a aparecer. Por lo tanto, no debes poner nada ahí, pues. Nada importante, porque lo taparía. Tu cara, nuestra cara va a aparecer ahí y va a tapar esa parte de tu presentación. Así que ya. Ya, profesor. La única forma de entender cómo trabaja esto es poniéndose a practicar, ¿no? Te pones a practicar y grabas. Uno te grabe los 15 minutos de un solo golpe. Grábate un par de minutos y mira cómo quedó. Ah, ya. Así queda. Y te vas a dar cuenta poco a poco, ¿sí? Gracias. Bien, mis. Adelante. Bien. María, mis María del Pilar, adelante. Sí, profe. Bueno, algo ya respondió con respecto a lo que le preguntó la anterior colega. Entonces, todo el PPT también va a estar grabado. Sí, todo lo que usted presenta en la pantalla se graba. Se va a grabar. Todo. Ah, y entonces con un PPT nos ayudaremos mejor. Sí. Lo que sí, lo que sí puede pasar es que a veces algunos colegas graban, muy bien, comienza su exposición, excelente, y quieren pasar a otra aplicación y se equivocan o se ponen nerviosos. Un ratito. Todos esos nervios o todas esas interrupciones que indirectamente tú haces también se graban. Ese es lo único malo. ¿No? Profesor, ¿pero eso se puede editar? No. OBS no edita videos. Solo graba, transmite en vivo. Es una herramienta muy interesante. Porque es transmisión en vivo, ¿no? Claro. Bueno, lo que estamos haciendo en nuestra misión en vivo es grabación. Solo graba, captura, graba. Pero editar no. Tendríamos que utilizar otro programa para hacer cortes. Claro. ¿No? Pero con la experiencia que tenemos y no creo que tengas tantos problemas. A menos que si tú quieres puedes hacer lo siguiente. Mira, puedes, ¿te acuerdas que configuramos la letra I para iniciar? La letra D para detener. Abajo decía pausa, pausar. Podrías poner la P. Entonces, cuando tú sientes que te vas a equivocar, presionas la P. Sí. Ya. Un respiro. Y luego continuar, ¿no? Y luego continúas. No sé, podría ser así. ¿No? Profesor, pero en caso uno se equivoca, ¿se puede eliminar y volver a grabar? Sí, eso sí. Pero tendría que volver a grabar desde cero. La consulta también era, profesor, por ejemplo, en lo que es OBS. ¿Dónde es? Ya, inicio normal, pero cuando ya presento el PPT, como dijo la compañera, se tapa, ¿no? No se ve. Se tapa, ajá. ¿En qué momento? ¿Cómo lo detienes? ¿Solamente la tecla D? Sí, nada más. ¿Lo impresiono nada más? ¿Sin ver, sin nada? Sin ver, sin nada. Solo se detiene ahí. Por eso se llama atajo. Porque es una forma rápida de detener. Si usted no le pone iniciar y no le pone detener, tendría que ir al OBS, presionar detener. Y ese cambio que usted hace se va a ver en su video. Y eso no queremos. Por eso, con un atajo, con un atajo es más fácil. Con la tecla I, ¡ting! Listo. Inicias. Haces tu clase, qué bonito. Con la tecla D, ¡ting! Lo detienes. Se acabó. Ya está. Pero sí o sí, para el video se tiene que abrir el OBS. Sí. Si no, no te graba nada. Profesor, igual entonces, igual que con el Zoom, tenemos que tener abiertas las carpetas que vamos a compartir, mejor dicho. Sí, tener todo listo. Para que no haya interrupciones o demoras. No vas a decir, un ratito, espéreme, y tú estás abriendo. No, no, no. Todo abierto, solo para mostrar nada más. Yo lo veo más fácil en Zoom. Perdón, perdón. Para terminar, este profesor, por ejemplo, yo para hacer la clase y ya compartir y grabar, ¿se tiene que hacer el Zoom o grabo nada más? Abro la aplicación y grabo. En la tarea semanal 1, era obligatorio grabar con Zoom. En la tarea no menciona nada de Zoom, porque eso ya se practicó en la 1. Ahora es tarea 2, OBS. Ya nada más abre OBS y graba. Abre OBS y graba, tranquilo, su clase, listo, link. El video está listo. Le gustó su clase, su video, excelente. Va a su canal, lo cuelga en su canal, se genera un link y presenta su tarea. Y la verdad, colegas, miren, siendo optimistas, esta tarea 2 lo puede hacer en 20 minutos, 30 minutos. Lo que demore en colgar el video. Eso es lo que va a demorar más, el colgar el video. Más que en hacerlo, creo yo. Sí, mis. Listo. Profesor, por favor, no se duerma, Misachi, no se duerma. Ya, Misnelia, adelante. Sí, yo he visto que usted estaba, cuando estaba haciendo su grabación, usted estaba usando su pizarra en el PPT. Al final, al final, sí. No, en el Jambo, no. Sí, en el Jambo. Porque yo he visto en el PPT, usted estaba usando su pizarra para señalar. Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Ah, ya, ya, ya entendí. Bueno, yo pensé que eso conocía. Vamos a hacer un poquito de PowerPoint. Todavía me queda, ¿cuántos minutos? ¿Aquí va a terminar mi clase, Mis? A las 10 y 20. 10 y 20. Tiene 3 minutos, profesor. Listo, 3 minutos, vamos. En 3 minutos termino, ¿ya? A ver, a ver. Voy a abrir PowerPoint. Eso es algo que pensé que conocía. Solo 10 con 7. Faltan 13 minutos. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Faltan 7, 13 minutos. Iba a caer en tu trampa. Iba a caer en tu trampa. Ya me iba a ir en 3 minutos, ¿ya? Sí, ¿no? A ver, por fin se rieron, Dios mío. Ya me iba a ir triste, ¿eh? Me iba a ir triste. Ya, colegas, cuando ustedes ejecutan una presentación en PowerPoint, mirá, cuando está en pantalla completa un PowerPoint, ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes mueven el mouse así, no sé si lo puedes ver. Muevo mi mouse. Y en la parte inferior izquierda, acá, van a encontrar algunos botones. Uno de los botones, abajo, abajo, uno de los botones le llama, no sé cómo se llama esta herramienta, pero ahí tienes el puntero láser, tienes la pluma o el marcador. Yo lo que uso para señalar no es la pizarra de Jamboard, sino es una herramienta que tiene el mismo PowerPoint, que se llama pluma. Ah, perdón. Yo pensé que lo conocía, no, no, no pensé eso. Pluma. Yo no, no sé si mis colegas no. Tú lo activas pluma y simplemente haces los trazos, marcas, encima del mismo PowerPoint, ¿ah? En el mismo PowerPoint. Avanzas tu diapositiva, haces tus, ¿no? ¿Qué tal? Listo, ya está. Entonces, haces tu marca, ¿no? Ta, 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 titi, titi. Ya, ¿quieren reír? ¿Quieren reír? A ver, colegas, ¿qué es esto? A ver, colegas, ¿qué es esto? Por favor, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué es esto? A ver, inteligencia. Inteligencia gráfica. Ya, ¿qué es esto? A ver, mises. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuatro alberjas de incompetencia. No. Esto, ¿saben qué es esto? Es un oso en un árbol colgado. Ah. Ah, ¿ves? Yo decía también que estaba bien chiquita, ¿sí probé? Es un oso, un, ya, es un, no sé, un oso dormilón. ¿No son koalas, profesor? Un koalita. Gracias. Es un koala que está, este es el árbol y el koala está detrás. ¿Lo veis o no? Para que trabame a su salud. Ya, 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 ya. Yo diría dos piedras rodando, profesor. Es que lo he dibujado mal, yo le digo. Ya, ¿esto qué es? Ya para irnos, ya quiero irme, hoy es viernes. ¿Qué es esto, mis? Vamos a poner una bolita por acá, una bolita por acá. A ver, ¿qué es esto? Es un, a ver, es un, es, es un animal de una bolita. Muy bien, es un charro durmiendo. Sentado. Ah, sí. Sentado, durmiendo. El gorro, el gorro del, ellos son sus patitas. Yo pensé que era un animalito de su colita, ese. Esas son, este, preguntas de examen de psicotécnico. Ya, listo, bueno. Entonces, ese es el elemento de marcación, ¿ves? Miren, sirve. Ya, profesor, y otra, otra, perdón que lo corte, y otra pregunta es, a la hora que yo estoy grabando y de repente quiero compartir el Jamboard, este, yo cuando pongo detener, es, lo detengo totalmente, no es como hacer una pausa y luego pongo iniciar otra vez y sigo grabando. No, no, detener es terminar, finalizar. Ah. Yo recomiendo que tú sigas grabando, ¿no? O sea, estás presentando tu PowerPoint, entonces tú sales de tu presentación, sales un rato, le haces escape, te vas al Jamboard, al Jamboard, yo lo sé, re creo, bueno, te vas al Jamboard, creo que estaba aquí. ¿No? Te vas a tu Jamboard y explicas. Sí, simplemente, ojo, yo sigo grabando, yo sigo grabando, pero ese salto de PowerPoint a Jamboard tiene que ser muy rápido, no debes esperar un ratito, chicos, a ver, un ratito, ay, ¿dónde voy? Eso no puede pasar en tu grabación, sino, estás en el PowerPoint, listo, a ver, un ratito, sales, temporalmente, te vas, cambias de ventana, buscas, haces la explicación. Ah, entonces hay que practicar. Sí, hay que practicar. Y en esa, en el, en el Jamboard, profesor, lo que no explicó es cómo paso, si hago dos, tres hojas, ¿dónde están esas hojas? Allá, arriba, sí, donde dice uno de uno, hay un botoncito con una flecha hacia la derecha, eso significa crear, crear marco, ahí tengo dos, uno más, tres, uno más, ay, 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 todos los que tú quieras. Ya, y eso lo guardo. Todo se guarda automáticamente en el Jamboard. O sea, si yo lo preparo, ¿dónde lo guardo? ¿Se guarda automáticamente en el Drive? En el Jamboard. ¿En el Jamboard? En la, ya, en el Jamboard, en la aplicación llamado Jamboard, de Google. Acuérdense cómo llegamos ahí, entras a tu correo, vas a los nueve puntitos, entras a Jamboard, y vas a encontrar ahí tu pizarra que has preparado. Ah, ok, y ahí están todos mis archivos de todo lo que yo haya preparado. Sí, todo está acá, no se pierde, ahí está todo. Ah, ok, ya. Ahí lo vas a encontrar. Gracias. Listo. Muy bien, preguntas. Sí, me puse una preguntita, este, para grabar, ¿sí o sí es necesario utilizar en la grabación, este, Jamboard? Sí, eso lo piden, es obligatorio. Ya, gracias. Listo. Mis Ángela, adelante. Profesor, buenas noches. Una consultita, por ejemplo, usted está compartiendo en pantalla, pantalla completa, el PowerPoint, ¿no? Pero entonces, si está pantalla completa, ¿cómo salgo de ahí para poder? Con la tecla escape, con la tecla escape, mis. Con la tecla escape, el teclado. Ah, ya. Yo estoy presentando, quiero escape, y PowerPoint deja de estar en pantalla completa, va a la ventana de Jamboard y hace la explicación, luego regresa al PowerPoint, ejecuta nuevamente la presentación y sigue, y termina. Ya, como le digo, aquí es práctica, ¿no? Una o dos veces creo que es suficiente y ya se pone a grabar la tarea. ¿Sí? Profesor. ¿No se olviden? Sí, colega. Otra preguntita, disculpe, este, la clase del día de ayer, ¿es, está ya en el, en el, en el, en el WhatsApp? Sí, sí, porque ayer no pude, este, realmente no pude, llegué muy tarde, me tocó comprarla, lo regaló, algunos, pequeños detalles para los chiquitos y regresar al centro de Lima muy tarde. Y ya no pude estar en clase. En el centro de Lima debe estar un desastre. Sí, y el tráfico fue muy pesado. Ya no pude ingresar, entonces quiero ver la clase para poder configurar el programa. Sí, en el, sí, ahora que habla de WhatsApp, en el WhatsApp, Miss, yo les he mandado, no me acuerdo si les he mandado, el link donde están todos los videos, desde la sesión 1 hasta la sesión de ayer, la 8. Sí he mandado, profesor. Sí, sí, revisa el WhatsApp, Miss, ahí les pongo, a ver, lo vuelvo a enviar ahorita, Miss, para que. Ya pronto, a ver, por favor. Sí, 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 un ratito, por favor, aquí está Miss. Profesor, le puedo hacer una consulta que no tanto es de lo que ha explicado, sino más bien, no sé si usted me daría razón o a cuál de las señoritas que a veces son las que le ayudan ahí de organizadora, creo. O sea, me refiero, qué pasa si, yo hasta ahorita no falto, pero qué pasa si yo falto una o dos veces por algún motivo que tenga que algún gente que hacer, qué hay con eso y terminando, aparte de, al margen de faltar o no, terminando este curso, se nos va a entregar tal vez algún tipo de constancia, certificación o algo así, o no. Ya, la primera pregunta se llama justificación, la justificación lo pueden hacer con mi, bueno, se le conoce como monitora, tutora virtual monitora, ella es la señorita Ariana, no sé si la conocen, Ariana Torres. No sé si la, bueno, les voy a colocar ahí su nombre, ella está presente ahorita, a ver, a ver, creo que está, ya se fue a descansar, creo, Ariana, Ariana, ¿estás por ahí? Profesor, lo que pasa es que han ido cambiando, en mi caso, por ejemplo, era primero una señorita, si no me equivoco, se llamaba Karim o algo así, sí, Karim, después fue otra señorita, Zuley, creo, con Z era su nombre, y ahora me está mencionando otro nombre. Para mí es Ariana. Ariana, se llama Ariana Torres, y ella, este, dame un segundo a mis, le voy a dar su WhatsApp, ya, en teoría el docente, o sea, yo me encargo de toda la parte académica, solo académica, pero la señorita Ariana es la que se encarga de lo que es, este, es lo que es el monitoreo, es más, yo le voy a dejar llevar el trabajito, porque se está, se está, se está relajando. Ella tiene que hacer el seguimiento, se va a comunicar con ustedes cuando no presentan una tarea, o sea, la tutorización, ¿no? Está con el acompañamiento, ¿no? Ese es el trabajo de Ariana. Ahí les he dejado, por favor, en el chat, su número, si es que algún día faltan y quieren justificar, porque ella es la que justifica las inasistencias. Yo me encargo de hacer toda la parte académica. ¿Sí, mis? Y la segunda pregunta... Ay, ya, dígame. La segunda pregunta es la certificación. Sí, el Centro de Informática de la Universidad Nacional de San Marcos es la que va a certificar. Ahora, me han preguntado, ¿profesia especialización o es curso taller? Eso sí, desconozco realmente. Pero sí hay un certificado de parte de la Universidad de San Marcos, eso sí. Pero me imagino... Ah, eso le iba a decir, claro, para que te entreguen un certificado siempre hay requisitos previos para cumplir, de tal manera que así nada más, no creo que a todos los de... El requisito son dos. Que hay un porcentaje de la universidad, eso sí es un reglamento de la universidad interno, el 20% como máximo, no sé cuántas faltas nomás puedes tener. Y el otro es que tus notas, todas las tareas que presentas, sean aprobatorias. Ojo, no hay ningún examen, solo hay tareas diarias, tareas semanales y un proyecto. No hay más. Con todas esas notas se saca tu promedio de este curso. ¿Sí, mis? Ok, profesor. Gracias. Listo. Profesor, ¿cuál es la tarea? La tarea 8. La tarea 8. 5, 6, 7, 8. Es Drive. Sí. Descarguelo, mis. Es hacer carpetas en Drive. No sé si necesitan aprender eso. Profesor, pero nosotros que ya tenemos la mayoría de UGEL Ventanilla, tenemos nuestras carpetas Drive porque trabajamos con eso del mismo Aprendo en Casa, que trabajamos con nuestros estudiantes, todo ello. No podemos tomar la captura porque nosotros hemos creado nuestras carpetas, tienen nombres en nuestras carpetas, tienen hasta colores en nuestras carpetas. Claro, ya está. ¿Para qué esperar? Captúralo ahorita y póngalo y preséntelo. ¿Qué cosa es lo que necesita esa carpeta? Tener algunos archivos, un documento de Word, un PowerPoint, subir algunos archivos. ¿Hay que hablar de color o algo así? El color, el color nada más. Yo ligeramente me he salteado de frente al Jamboard. Ni siquiera les he dicho Drive, que no sé qué. Porque eso lo vamos a ver después. De todas maneras lo vamos a ver después. Así que es estratégico nada más mi salto. Profesor, esa tarea yo lo había hecho tal cual. O sea, ahí decía, crea tres carpetas, que diga inicial, primaria y secundaria, y dentro de inicial crea tal cosa. O sea, yo lo he hecho tal cual, profesor. Si hubiera sabido ya no hubiera. No, no, está bien. Pero bueno, pero bueno, sí. Veinte, no, profesor. Por el esfuerzo. Mentirón, profesor. Si ya lo tienen hecho. No, claro, profesor. Yo le mencionaba porque hasta desde que lo conozco, cada clase usted siempre menciona con el aspecto de las tareas. Usted siempre dice, si tenemos material que ya hemos elaborado, sobre eso hay que presentar nuestro trabajo. O sea, siempre menciona eso y por eso es que le mencionaba. Sí, porque es mi opinión. Yo, como les digo, yo soy, estoy con usted, sé lo que ustedes trabajan. Yo también estoy en un colegio. Así que el tiempo, ese recurso es bien complicado, ¿no? Si te pido crear algo nuevo, teniendo información, entonces, ¿para qué, no? O sea, ustedes ya saben usar el Drive porque lo están usando constantemente. Entonces, eso se demuestra que tienen el conocimiento, ¿no? No habría ningún problema. Mis Yuriko, la última pregunta de la semana, de la noche. Mis Yuriko, adelante. No, claro, la mayoría lo ha utilizado, pero no todas. En el caso de, por ejemplo, eso del color de la carpeta y todo eso, profesor, ¿podría de repente enseñarles esa parte? Sí, lo vamos a ver. Cuando hagamos formularios, ahí voy a aprovechar el pánico. O sea, entonces, ¿y cómo hago con esa actividad del Drive? ¿Cómo la voy a presentar si no sé de qué colores de la carpeta? Eh, ah, ya. No me toma ni un segundo. A ver, mis. Mira. Sí, por favor, profesor. Si usted quiere cambiarle el color a una carpeta que está en Drive, disculpe, me voy a pasar unos minutos, sorry. Ya. El procedimiento es el siguiente. ¿Dónde estoy? En Lima, Perú. Drive. Bueno, cuando hice la demostración de la clase que estoy grabando, aproveché y expliqué un poco de Drive. Drive. Bueno, tú tienes una carpeta, por ejemplo, esta carpeta, bueno, voy a crear una carpeta, ¿ya? Que diga, por ejemplo, este, región Callao. ¿Vale? Crear carpetas creo que sí es conocido, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer Miss? Si usted quiere ponerle un color a una carpeta, simplemente le hace clic derecho a la carpeta y escoge la opción que dice cambiar color. Nada más. ¿Ven? Me costó muy pocos segundos explicarles cómo se cambia de color. Es bien sencillo. Los colores ayudan para poder clasificar las carpetas. Carpetas del mismo color, las carpetas del color rojo, profesor, son importantes. Sí. Muy bien, ahora sí. Podemos ir en paz. Hoy es viernes. La última preguntita, la última preguntita. En el Drive yo tengo cuestionarios que hago, por decir, cuando hacemos tutoría. Y tengo varias carpetas ya hechas, ¿no? ¿Le tomo foto a eso o hablo de repente? Sí, sí, sí. Lo que mencionaba Miss, igual, ¿no? Si ya lo tienes, utiliza. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Fuera vez de semana. Fue la clase más cansada que he tenido. Sí, ya las veo cansadísimas. Buenas noches de semana, profesora, hasta luego. Chao. Hasta el lunes. Hasta el otro año. Gracias, profesor. ¿Cómo que hasta el otro año? Hasta el lunes. Gracias por todo. bendiciones buen fin de semana profesor cuídense mucho, hasta luego descansen, mañana despiérdense tarde por favor a las 8 levántense, chao nos vemos, adiós buenas noches profesor bendiciones Dios los bendiga, cuídense mucho hasta el último, chao adiós